¡Eh! ¡Fladimir! ¡El desorientado! ¿Qué tal, amigo? Chaperí y pintura por acá. ¿Y si nos chapamos? ¡No! ¡No! Espera. ¿Qué tal, amigo? Técnico de aire acondicionado. ¿Cómo sos de repente? Pero vos no sos. Viste que al mirarte se me subió la temperatura. ¡No! ¿Qué tal, amigo? ¿Dónde empezaste el concierto de Marco Andrés Solís? No sabés. Viste que nos quiero pasar una Navidad sin ti. ¡Animal! ¿Qué tal, amigo? ¿No conoces algún copetín por acá? ¿Copetín? ¿Y esa croqueta? ¡No! ¡Ah, iglesia! ¡No! ¿Qué tal, amigo? ¿Una iglesia por acá? ¿Una iglesia? ¿Porque ñandellara tú pasené por ahí? ¡No! 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 Un bar, un lugar para comer por acá, amigo. Un bar, un lugar para comer. Así para ir a comernos los dos. ¡Vamos, pues! ¡No! ¡No, K distribute! ¡No! 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 ¿Qué tal, amigo? ¿Esta es mi socio? ¿Una iglesia por acá? ¿Qué es su ubicado? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero acá cerca y en una iglesia me dijeron. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Llámelo? Porque ñantes ya era tu pasión de por ahí te leí, mago. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!